Ronca, más fuerte de lo que estamos hablando tú y yo ahorita, más fuerte es que una conversación normal. Hay pacientes que hacen neumonía lipoidea, que es como la grasa que tiene el mismo líquido del vape y se queda atorada en los alveolos, que ya los mencionamos, por una tos que no se le quitaba y ya había ido con otros médicos que le estaban dando dexametasona, dosis de caballo, nebulizaciones y pues obviamente no se iba a quitar hasta que no quitáramos el grano de elote, ¿no? Pero ella sí estaba consciente que fue a partir de que se estaba comiendo su tostisquite coreano. Sí, ella misma, es que yo no sé sacar las flemas, eso te dicen muy frecuentemente y realmente no es que, con una tos así de fuerte, no es que no pueda sacar las flemas, es que más bien los antibióticos no la van a quitar nunca, el ambroxol no sirve para absolutamente nada. Los neumólogos de viaje a escuela apoyaban el que se nebulizara vodka. Borrachos. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus experiencias, sus anécdotas y sus historias relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden darle like y suscribirse, ya que cada vez que ustedes le dan like, ya sea que nos estén viendo por YouTube o escuchando por Spotify, el algoritmo de estas plataformas nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like, no les cuesta absolutamente nada y es completamente gratis y nos ayuda bastante. Y el día de hoy, amigos, les traigo un invitado que me conoce desde mis inicios en la medicina. Él fue testigo desde mis primeras polémicas en la vida universitaria. Él comprenderá que yo desde antes, cuando me dicen, es que ¿cómo le haces para tolerar tanto hate en la red? Uy, amigo, yo ya estoy curtido desde la universidad con tantas personas que me odiaban y que no me querían. El día de hoy tengo a nada más y nada menos que al doctor Iván Juárez, al cual pido un fuerte aplauso, por favor, bravo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, amigo. Gracias, amigo. Oye. No, es un honor estar aquí con Mr. Doctor y como ya les comentó. Con Octavio. Bueno, con Octavio, perdón. Con Octavio Arroyo aquí, como ya les dijo, pues sí, lo conocí cuando era un puberto casi. Un puberto embriomedicina, ¿no? Un embrioblasto, porque ambos fuimos instructores de embriología. Oye, amigo, en el podcast tenemos tres preguntas iniciales que hacemos a todos los invitados y la primera es hacer una pequeña ficha de identificación donde el invitado nos dice cuál es su nombre, cuáles años tiene, a qué se dedica, a dónde nació, dónde vive, soltero, casado, con hijos, sin hijos. Danos una pequeña ficha de identificación. Claro que sí. Muchas gracias. Soy Iván Juárez Verdugo, soy neumólogo, intervencionista y soy egresado del INER, como ya podrán ver. Y el alta especialidad la hice en el Hospital General de México. Yo soy de La Paz, Baja California Sur y tengo 33 años por ahora. Estoy soltero. Ok. Hasta hace dos meses. ¿Qué? ¿Qué tal, eh? ¿Dónde se le pica aquí, eh? No, ah, sí, no te había dicho, ahorita te explico, ahorita te explico. Este, dos meses de soltero y... Oye, pero yo no sabía que eras de Baja California, yo siempre pensé que eras de Santana Chalmimilulco. Fíjate que mi papá es de allí, de Santana Chalmimilulco. Ok. Pero él era policía federal, la extinta policía federal. Ok. Entonces lo estuvieron paseando por toda la república. Ok. Básicamente nací en La Paz, Baja California Sur y a los dos años me fui a Culiacán. Y ahí estuve hasta los 12 años. Entonces, de los 12 años para la actualidad, lo cambiaron para Puebla y aquí estoy desde hace 20 años. Entonces ya soy más de Puebla que de ningún lugar. Ok, amigo, muy bien. Y la Chalmimilulco, exactamente. Santana Chalmimilulco. ¿Qué significa Chalmimilulco? El ombligo de... No, yo no sé. El ombligo, algo de la luna, pero no recuerdo. El ombligo de la luna, pero ese es México, ¿no? No, no, no es algo de la luna, es algo de la luna, pero no es el ombligo. Ok. Es en el corazón de la luna o algo por el estilo. Amigos de Chalmimilulco, si están escuchando esto y me corrigen... Déjenlo en los comentarios, no pasa nada. Déjenlo en los comentarios y me disculpan porque la verdad no me acuerdo. Ok, amigo. Oye, la segunda pregunta y la tercera van de la mano. ¿Qué significa Iván y por qué te pusieron Iván? Iván es un nombre ruso que significa, bueno, en español es Juan. Ok. Y, o sea, básicamente Iván es Juan. Es el Juan de los rusos. Soy Juanito, ándale, exactamente. ¿Y por qué me pusieron así? Porque un tío de mi mamá, que le gustaba incluso tocar guitarra, así como tu servidor, pues se llamaba Iván y pues ya así me... Así decidió mi madre y ya el segundo ya eligió mi papá el nombre, que es Roberto. Iván, Roberto es un poco mejor. Entonces, el primogénito no se llama Roberto, tristemente. O sea, tú... Yo soy el primogénito. Ok. Y ya mi segundo hermano, Roberto igual que mi papá. Ok. ¿Tú crees? Oye, amigo, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo tres. Tres hermanos. Tres hermanos, dos, este... Casi de mi misma edad. Ok. Y una niña de trece años. De trece años. Que ella yo no la recuerdo. Yo recuerdo nada más a tus otros dos hermanos. Y pues es que ella llegó cuando yo tenía veinte años. Yo le diagnostiqué el embarazo a mi mamá, de hecho. Es que me estoy tratando de acordar porque alguna vez yo fui a la casa de Iván. Fue una... Este... Una velada. Veintiséis de julio. Veintiséis de julio. No recuerdo. Yo recuerdo solamente que fue por estas fechas porque yo andaba en mi primera depresión. Que eso no todo el mundo lo sabe. Pero yo era... Fueron por estas fechas que fuimos a Santa Rosa del Mimiluco que nos quedamos todos. Los de embriología. Creo que sí fuiste dos veces porque también fuiste un veintiséis de julio el día de Santana. Ah, sí, es cierto. A la fiesta. A la fiesta. Pero... Pero seguro fuiste... Pero yo no recuerdo a la niña. Pero estamos hablando del dos mil... Once. Cuando fui a dos mil once. O sea, hace... Hace doce años. O sea, tenía un año apenas tu hermana de nacida. Yo creo que por... No la viste o... O... Estaba por ahí en la cuna, yo creo, ¿no? Ok. Oye, amigo. Y entonces naces en Baja California. Sí. Y en Sinaloa te quedas hasta la primaria. Sí, primaria. Sí, básicamente primaria. Y en... Y la secundaria ya fue aquí en Huejotzingo. Ok. ¿Y en qué momento viene la idea de estudiar medicina? Fíjate que mi papá tuvo un enfrentamiento armado ahí en Culiacán. Desafortunadamente le entró una bala al pulmón izquierdo, precisamente. Y, bueno, hablando de pulmones, ¿no? Obviamente esto es una parte, pues, difícil, ¿no? Este... De mi vida en la que... Pues viven papá muy grave en el hospital. Los médicos nos daban algunos informes. Yo le veía la sonda endopleural ahí drenando sangre. Y realmente, como que ahí empezó a surgir una chispa por estudiar medicina. Y, pues, como que seguí el instinto. De por sí, en la secundaria y preparatoria me empezó a gustar biología, ciencias de la salud. Y dije, bueno, como que voy más a medicina, ¿no? Y ya después de terminar medicina, dije, ¿qué será bueno? Neumología. Somos pocos neumólogos realmente, o sea... En el país yo creo que abremos como 600. Ah, bueno, sí, 600 en un país de 124 millones de personas. Somos muy poquitos. Donde una principal causa de muerte hasta este punto sigue siendo COVID. Si es que se sumaron. Pero ahorita, ya vamos, ya, pero yo quiero rezarme. No, porque acá venimos a chismar. No venimos a hablar hoy de medicina, amigo. Hoy vamos a hablar de Anita Guerra. De todas tus novias de la escuela. Hoy no ustedes no van a ver al neumóloga, amigos. Hoy no. Si hay alguna pregunta que no quieras contestar, ya sabes que puedes apachurrar acá y damos toques, toques. Híjole, espérate. Para todas las que vienen. No, 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 amigo. Tú tranquilo, mira. Vamos. Entonces, entras, dices, pues a partir de ese momento, ¿a qué edad fue lo del balazo con tu papá? Fue en el 2002. 2002, o sea, hace 12 años, sí, sí, sí. 12 años, justamente antes de venir. Y esa fue la razón por la cual lo cambiaron a Puebla. Sí, por protección principalmente, porque, bueno, sí está muy ruda la parte. Desde allá, de esos tiempos, ¿verdad? Sí, bueno, realmente Sinaloa, sí, sí es, este, de pensarse, ¿no? Bueno, realmente, ustedes amigos de Sinaloa, que también tengo muchos, ya saben que cuando uno a lo mejor no está muy metido en eso, pues no hay, no hay tanto problema, realmente no. Pero si eres policía federal, pues claro que te vas a meter ahí en problemas con los narcotraficantes, ¿no? Oye, ¿y te tocó algún culiacanazo? De estos de que citar, este, cerrarán. Me tocaron nada más ver ahí cuerpos, ¿no? Así de la nada, oye, hay un cuerpo ahí, ¿no? Ahí está con tenis y todo, o sea, yo esa imagen la tengo así muy grabada, así, un cuerpo ahí con tenis en la calle. Así como, ¿ya viste la película de Radical, la de Eugenio Derbez? No, pero de... Pero va por ahí parte de las imágenes, si dicen así, de los niños de primaria, viendo esos cadáveres así en la vía pública y viéndolo, pues, muy normal. Entonces, ¿ves eso? Se vienen para Puebla, para Huejo. Para Xalmimilulco. Para Xalmimilulco, que está, ¿qué? A 10 minutos de Huejotzingo. Sí, bueno, de hecho es parte, es Junta Auxiliar de Huejotzingo, Huejotzingo es el municipio. Oye, ¿y siempre fue la opción la UAP o había otra opción para estudiar medicina? Bueno, yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey. Ok. Perdón, ¿eh? Y, este, después de la prepa TEC de Monterrey, yo quería irme a Monterrey a estudiar medicina, precisamente. Incluso me daba 90% de... De beca. De beca. Pero, fíjate que mi papá siempre fue muy, no sé cómo decirlo, muy precavido, podríamos decir incluso algo de sobreprotector. Ok. Y, no sé si te acuerdas que hubo un problema en Monterrey con unos estudiantes de medicina que los asesinaron. Creo que, este, fue por esa, fueron dos estudiantes del TEC de Monterrey, precisamente. Fue en el 2008, precisamente. 2008. Cuando tú entras. Ajá. Pues yo no recuerdo la noticia, exactamente. Y, entonces, creo que estaba algo asociado, o, o sea, ellos eran familiares, no recuerdo exactamente, eran familiares de policías o algo por el estilo. Y, entonces, mi papá, así, súper traumado, dijo, no, te quedas en Puebla, no me interesa, te quedas en Puebla. Entonces, pues ya, como que, ni modo, tuve que rechazar el 90% de beca del TEC de Monterrey y a Puebla, a la UAP. A la UAP. No, no fue Upae, en ese momento todavía no estaba, obviamente, no Nahuac, ni la Udla. Ni la Udla, solo era Upae o UAP. Sí. Pero, no, pues. Ahora ya está la del bienestar. ¿A poco? Sí, la de AMLO, AMLO, la tienen ahí, en vez de tener una Esculapius ahí, o aún este Hipócrates, tiene la cabeza de AMLO. Ahí la tienen, dicen, dicen, oye amigo, entonces entras, entras en 2018 al primer intento. Sí, en 2008. 2008, perdón, 2008. El primer intento a la UAP, sí. Oye, ¿y cuántos ingresaron ese año? Ingresamos 400. O sea, que, sí, muy poquitos, ¿no? Sí. Según yo eran 500. Tu generación también fueron 400. 450, bueno. ¿Y en qué eran todavía en mis, en mi, es que nos llevamos un año de diferencia. En mi, este, generación hubo 18 secciones, 18 grupos de medicina. También. 18. ¿Y tú en qué sección ibas? En la 1. En la 1, ajá. Había un corrido de sección 1 medicina, ves que andaba con la guitarra toda. Ah, sí, porque para los que no sepan, si no por aquí van a estar pasando para que nos envíen las fotos, de cuando entró a la facultad, él andaba por con su, ¿cómo se llama? Ah, este, no me digas el nombre de quien te acompañaba, este, no, no, Daniel no, es que tenía un, este. Un amigo. Un amigo que siempre lo acompañaba. Tengo, tengo, ya es cirujano-oncólogo. Ya es cirujano-oncólogo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Víctor García. Víctor, 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 no, el mismo Víctor García, el de la academia. Otro Víctor García que también cantaba y también tocaba la guitarra. Iban los dos en la misma sección. Sí. Y andaban ahí por toda la escuela. Y quien nos dijera, hoy es mi cumpleaños, ahí estábamos. Les tocaban. Y con otras también muy matonas. Oye, y entras y qué materias fueron las primeras cuatro materias que llevaste. Las primeras cuatro fue anatomía de músculo esquelético, anatomía de abdomen, bioquímica y biología molecular. ¿Lo demás que tú? Pero no, entonces debió haber sido embriología. Ah, embriología. Embriología no pudo haber, no. Es que, ya saben que yo tengo muy buena memoria, no pudo haber sido biología porque cuando llevábamos músculo esquelético y abdomen era cuando llevabas embriología. Sí, es cierto. Y cuando llevabas anatomía de cabeza y tórax era cuando llevabas biología. Qué memoria, eh, fotográfica y todo. ¿Y con quién llevaste embriología? Embriología la llevé con Tita. ¿La doctora Tita? Sí. La doctora Tita, a ver si buscaba, encontramos una foto y va a aparecer por acá. Si no, miren, ya saben que aquí decimos las cosas como son y como yo no le debo a nadie, a lo mejor Iván sí, él sí se va. Pero imagínense a la ardillita que sale en Encantada, en la película de Encantada. Así es la doctora Tita. Ya estaba bastante grande, tenía, yo cuando llegué yo tenía 77, 78 años y era la jefa del departamento de embriología. Y desde ahí fue que te gustó la embriología. Sí, bueno ahí me gustó embriología. Más las alumnas. Y las alumnitas de embriología, qué buenos tiempos la verdad. Y entonces fui instructor de embriología. Así es, porque para los que no sepan instructor, es que mi target no es el médico, amigo. Mi target, por eso me da risa cuando dicen los doctores, es que yo no te quiero hablar a ti, ridículo, yo le quiero hablar a las demás personas. Los instructores en las facultades de medicina somos... No en todas. No en todas. Maestros de generaciones más chiquillas. Entonces eso, eso sí es machista, inconscientemente. Pues es que cuando uno lo ven para arriba, pues se emboban las otras personas y nada. Y pues hay unos que aprovechan ese poder. No en mala onda, pero pues ahí las alumnas y los alumnos y les alumnes andan por ahí. Entonces, ¿fuiste instructor de embriología y de qué más, amigo? Y de reanimación natal. O sea, yo estaba muy... Sí, ya está el final. Ok. Ya estaba yo planeando pediatría, algo así. ¿Sí? O sea, ¿sí te latía la pediatría? Como que me gustaba, pero algo me llamaba así, ¿no? O sea, pero si era por interna. Sí, sí, no. ¿Cirurgía, no? No, realmente no. Soy bueno con las manitas. Ok. Porque ahorita como hago intervencionismo, hay cositas, ¿no? De broncos, poner una sonda o pleuroscopía, que es tomar biopsias ahí con una camarita por el tórax, pues, básicamente. Pero tanto así como la finura que tienen los cirujanos, no tanto, ¿no? Oye, amigo, ¿y cuántas novias tuviste en toda la facultad de medicina? Porque eran novias, sí, eran noviero. Yo le conocí nada más una. Yo no sé más. Fíjate que en la... Tuve una al principio, cuando estaba yo empezando así, en el primer semestre. Y luego, bueno, Ana Guerra, que fue... Híjole, fue casi toda la... Toda la carrera. Casi toda la carrera. Ahora, es que una foto entre Anita Guerra y... Ay, sí, no. O sea, voy a buscar, por aquí va a aparecer, no se preocupen. Te voy a mandar mensaje a Anita Guerra. Ya voy a empezar a tocar este, entonces, amigo. ¿Cuánto duraste con Anita? ¿Como tres, cuatro años? No, cuatro años. Cuatro años. Porque Anita Guerra andaba con el mic antes. Ándale. Ah, tengo que me acuerde yo de todo. El mic ahora se dedica, mira, yo, insisto, no le digo. El mic se dedica ya a andar haciendo cosas que de charlatanerías. Que vende casi, casi agua alcalina y de medicina ortomolecular. Y esas cosas no sirven. Ahorita vamos a hablar sobre los lisados bacterianos y esas cosas de... Ah, no, pues no. Oye, sí, a eso se dedica ahora. Pero, creo que ahí lo tengo en Facebook. Como ya no agarro casi mi Facebook, el persona del otro sí, pero ya ese ya no. Sí. Oye, ¿cuánto duraste? ¿Tres años? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. O sea, terminé internado. Ajá. Todavía terminé internado, servicio y parte del R1 y ahí fue cuando ya... Y justamente fue cuando ya iba llegando a la Ciudad de México, ¿no? Como que estuvo como a la mitad de la Ciudad de México. Ajá, porque eso yo recuerdo. Y luego ya en Ciudad de México como que empezaron a chafear las cosas y luego ya se regresó a Puebla y ya como que se cortó todo el... El amor. El amor. Sí. ¿Pero acabaron bien o acabaron mal? Sí. De hecho, todavía a veces me ha asistido con unas broncos. Ah, pero... Es anestesióloga. No sabía. Yo la vez que le perdí la pista a muchas personas, realmente ya... Sí. Por ejemplo, no sabía que Elisa, que era otra compañera y que era estructura de embriología de mi generación. Elisa. Es anestesióloga y ahora ya es jefa de anestesiología en siglo XXI. No sabía. Pero luego se van volviendo más sangrones. Yo la última vez que vi a Elisa, le dije, ay, buenas. Ah, no sean sangrones, por favor. Como si no te conociera cuando chillabas por José Carlos, por favor, Elisa. Porque bien que yo era chillaba por el José Carlos. Sí, sí. Pero este, por eso aprecio a este tipo de personas que no pierden esa humildad de cuando... Porque luego va y se ponen así de, ay, no, yo soy enana. Oye, entonces, no acaban mal, te hiciste. Está como anestesióloga aquí en Puebla. Sí, de hecho, este, bueno, ahorita se fue a, por lo que sé, ¿verdad? Este, se fue a Inglaterra a hacer un curso, un diplomado o algo así. Pero todavía, este, me ayudó con algunas broncoscopías. Y bien, o sea, de cuates. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ah, todo bien. Qué bueno. Sí, la verdad es que no me gusta pelearme después de mis... O sea, me quedo como con lo bonito, ¿no? Eh, no, no, no guardo ningún rencor, no me quedo con la... No, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Eh, yo digo que eso como que te hace que pierdas la energía cuando consultas, cuando estás en tu día a día. Y entonces, este, bueno, estamos hablando cosas científicas, pero sí puedo decir la energía, mi querido Mr. Doctor. Sí, la energía existe, el punto es cuando quieren cambiar la energía por la medicina, por la vacuna. No, no. Que nunca te ha tocado así de... Señora, vacúnese. No, la mejor vacuna es la sangre de Cristo. Sí, no. No sean ridículos, vamos a hablar sobre eso. Oye, amigo. Sí, realmente, pues sí, sí, me ha tocado muchas personas que... Que creen. Que les dices, este, póngase la vacuna de influenza. Es, no, no, esa me pone mal. Yo me enfermo de influenza, si me la pongo. Exacto. Ahorita vamos a hablar sobre ese punto. Oye, regresando entonces un poco, entras a neumología. Yo ya quiero pasar a la de medicina. No, aquí no vamos a hablar de medicina. No, 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 no. Aquí no vamos a hablar de medicina. Yo vine a expresar mi punto sobre la vacunación contra influenza. No, vamos poco a poco. Las enfermedades respiratorias. Hay personas que no saben ni siquiera lo que es un neumólogo. Le dicen pul... Hay personas que le siguen diciendo pulmonía. Hay doctores que siguen diciendo principios de neumonía. Así va a haber principios de embarazo. Dijo ridículos. Pero bueno, entra a hacer neumología. Ajá. Pregunta médica. ¿Qué es la neumología? La neumología es el estudio del aparato respiratorio como tal. Ok. Que va desde la nariz. Ok. Faringe. Ok. Laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Tráquea. Bronquios. Bronquiolos. Alveolos que ya, bueno, en conjunto ya conforman ambos pulmones. Básicamente eso y las estructuras que lo rodean como la pleura y los músculos están alrededor, ¿no? Ok, amigo. ¿En qué momento decides hacer neumología? ¿O cuál es eso que dices? Pediatría interna. ¿Por qué neumología? Fíjate que fue, creo que fue azares del destino, porque cuando estaba yo en el internado me encontré a un neumólogo muy querido, que es el doctor Domínguez Peregrina, que bueno, seguramente mucha gente que te sigue lo ha de conocer también. O no. O pues, ¿a quién sabe? A ver, este, pero bueno, ya, ya está algo grande, ¿no? Ok. Con todo respeto, maestro, ¿verdad? No, ya, ya, uno tiene esa edad. Pero, con él me pegué un poquito ahí en el internado. ¿Dónde hiciste el internado? ¿En San Alejandro? No, en la Beneficencia Española. Ok. Ya, crítícame, ya, ya, échale, ya, échale. Yo siempre les he dicho que lo mejor es que hagan su internado en un hospital privado. Sí. Aprendes más, justamente te puedes pegar más a un especialista y aprendes más. No, y te da mucho tiempo de, bueno, no se critica, ¿no? Todos los otros hospitales que también te ponen una friega, pero sí te da más tiempo en un hospital privado porque te pegas a los CTOs ahí, te memorizas, ¿no? De memoria, ¿no? Casi, casi, todo. Y con él me estuve ahí pegando y ahí como que empecé a decir, oye, está interesante nebulizar, este, los que fuman, ¿no? ¿Cuál fue ese CTO? Yo lo pensaba por las personas que fuman, no, un chorro de gente fuma, según yo, ¿no? Nunca me iba a imaginar que iba a haber una pandemia así por obra del destino, ¿no? Cuando acabara. O sea, sí, cuando acabara, pandemia de COVID. ¿Y qué caso clínico durante el internado o qué caso de neumología que dijiste, oh, no manches, esto sí está bien interesante y que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Sí, fíjate que este doctor empezó a tratar una, unos nodulitos que todo mundo juraba que era cáncer. Ok. Pero ya le hizo broncoscopía y resultó que era un aspergillus, o sea, era un hongo por una inmunosupresión, que ya después se supo que este paciente, pues, tenía VIH. Te digo, amigo, que estaba platicándome hace rato un caso clínico. Que si quieres lo contamos también. Sí, ahorita lo vamos a contar por ahí. Oye, entonces, de ahí fue que dijiste, este, este caso está interesante. Sí, de ahí como que surgió, dije, está, está padre la neumología, ya se fue el paciente con su boriconazol y todo y mejoró mucho, estuvimos dando seguimiento, dije como que, además, otra, otra cosa, no hay muchos neumólogos, o sea, realmente, en Puebla somos como poco más de 10 neumólogos. Ok, y que aparte cada neumólogo. De adultos, de adultos. Exacto. Porque hay neumólogo pediatra que hizo pediatría y luego hace neumología pediatra. Y que hay neumólogos que les puede gustar o hacer algún otro, alguna otra área, ¿no? Por ejemplo, este, enfermedades del sueño. Sí. O trastornos del sueño. Sí, hay somnólogo, ¿no? Este, son altas especialidades, hay somnólogo, este, tenemos compañeros que son fisiólogos, o sea, se dedican a pruebas de función pulmonar, intervencionismo, que, bueno, en Puebla, me parece que hasta el momento soy el único, no ha llegado a alguien más. No, no. Pues si usted necesita una broncoscopía, o sea, una camerita en sus, este, bronquios. Entonces, fíjate que eso sí lo hace en neumología general, podríamos decir, una broncoscopía normal, o sea, lavado y biopsias. Pero, por ejemplo, te voy a mandar el video, quitar un elote, bueno, un grano de elote, que se le fue a una chava que estaba comiendo un toque, un walk and talk, ¿cómo se llama eso? No, unos tostieskittis. No, rock and walk, estas cajitas de comida japonesa, que tienen de todo, que eliges... Tostieskittis. No, tostieskittis. Que tienen, como esta comida coreana o japonesa, pero que le echan elotitos y así, estaba carcajeando, y se le fue un grano de elote hasta el bronquio, de hecho, pues, hasta el final, ¿no? Y entonces, ahí está el video, de hecho, está en mi Instagram también, como estoy explicando, como estoy tratando de agarrarlo, pero bueno, ahí sí se necesita ya más intervencionismo, porque usas otro tipo de pinzas, usas broncoscopía rígida, que es... Pero que la chava se estaba ahogando, ¿o cómo fue que llegó? Se aguantó como siete días, este, respirando mal, torciendo. Dijo, a ver si sale por abajo. No, amiga, no estaba en los intestinos, estaba en los pulmones. Exactamente, entonces, tosía, pero como que se quedó ahí amarrado, de hecho, ya cuando lo saqué, incluso estaba ya putrefacto, casi. Oliendo feo, ahí con hongo y todo. Oye, ¿y cuántos años tenía? 34 años. 34. O sea, joven, realmente. ¿Y llegó y estaba desaturando? ¿O qué fue lo que determinó si asistir a consulta por el elote? Sí, por una tos que no se le quitaba, y ya había ido con otros médicos que le estaban dando dexametasona, dosis de caballo, nebulizaciones, y pues obviamente no se iba a quitar hasta que no quitáramos el grano de elote, ¿no? Pero ella sí estaba consciente que fue a partir de que se estaba comiendo su tostizquite coreano. Sí, ella misma lo refirió, dijo, yo estaba comiendo y de repente como que me carcajé, hice tostizquite coreano. Pues es que puede ser un tostizquite coreano. Y que sintió que algo se le fue, pero dijo, no, ya me lo tragué. Ok. Y teniendo ese antecedente... Ya se fue, me acordé de Lolita Ayala. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Sí, no sé, el airecito me estaba ocasionando ahí. Voz de Lolita Ayala. Y entonces ya me metí y lo encontré a este grano de elote. Y ya lo estuvimos ahí intentando sacar, pero tenía una consistencia muy, este, gelatinosa. Pues es que de todo el moco que está allá dentro. Entonces como que solo le podía arrancar así de a cachitos. Entonces mejor metí una, como un asa y como lo envolví y a jalarlo, ¿no? Pero sí, fue un caso, un caso bastante interesante. Eso fue hace como dos años. Ah, casi se muere por un grano de elote. Ya tenemos aquí un reel que va a salir. Oye, y regresando un poco para atrás, para el internado. ¿Recuerdas ese primer castigo o el castigo que más recuerdes en el internado? En el internado la verdad es que casi no se sufre ahí en la beneficencia española. O sea, está muy relajado. No te castigan, pues. O sea, creo que no hubo realmente algún castigo que me llamara la atención. Había castigos así como, te tocan todos los ingresos, ¿no? Pues es un castigo... Eh... Omar Barreto. Omar Barreto. Ay, mi Omarcito. Él me escribió. Miren, amor, me caes muy bien. Pero yo necesito personas que me cuenten chismes. Y tú no me ibas a contar cómo fue que fuiste papá con Carolina luego, luego. Es que luego me escribió. Mira, amigos, yo sé, ya sé que yo aquí digo las cosas como son. Luego un buen dedo. Omar me cae bastante bien y si quieres y te invito a mi hijo. Si me vayas a contar lo de Carolina. Porque eran los mejores promedios. No, la verdad es que yo era el mejor promedio por arriba de ellos. Pero eran muy buenos promedios. Y terminaron embarazados, amigos. Pero bueno, me escribió y me dijo, oye, ¿cuándo me invitas a ella? Pues es que no va peleado la inteligencia de la hormona. O sea, por favor. Pues por eso hay que ser más inteligente. Me escribió, oye, ¿cuándo me invitas al podcast? ¿Quién sabe qué? Y yo necesito a que hay gente que sepa hablar, que se desarrolle. Que aquí me venga a contar cosas interesantes. Porque luego también me escriben, sí, otros médicos. Me han escrito ortopedistas que ni conozco. O otras personas que ya llevo mucho tiempo que no les hablo. Y ahora sí ya quieren ser mis amigos. Que las inviten. Esto cuesta, amigos. Bueno, solamente menos que sean mis amigos. Pero, este. Pero bueno. Omar entra en tu misma generación. Omar fue el jefe de residentes del INER. Del INER. De mi generación, de hecho. De tu generación. Oye, ¿cuál fue esa primer guardia donde dices, si vale la pena estar haciendo neomología? Esa primera guardia que dices, si elegí la especialidad correcta. Fíjate que tuve un caso, de las primeras guardias que tuve. Y, bueno, de hecho era mi paciente en el día. ¿Ves que estás en el día en tu horario? Y de lunes a viernes es tu paciente, ¿no? Y en una guardia mía, ese paciente desafortunadamente falleció. Ok. Pero, tristemente, era una persona joven con un cáncer pulmonar muy agresivo y tenía un sangrado en capa de la pleura, o sea, de la envoltura de los pulmones. Y estuvo, o sea, se le puso una sonda y estuvo drenando, drenaba dos litros de sangre al día, de los cinco que tenemos, intravascularmente, ¿no? Y drenaba dos litros y teníamos que estar transfundiendo y transfundiendo y transfundiendo y transfundiendo. Entonces, se interconsultó a cirugía de tórax, que son los expertos en, pues, en cirugía de la cavidad torácica, no, básicamente. Y ellos no pudieron resolver el problema porque el sangrado venía como en capa, o sea, de todos lados, o sea, de todos lados y no se puede como... Sí, no es como que tenga una venita ahí y digas, ah, esta venita la coso o la costerizo. Y listo, ¿no? Sino que venía en capa toda la pleura que estaba invadida por cáncer, estaba sangrando. Y entonces, este joven, porque era un chavo realmente... ¿Qué era? ¿Cáncer de células pequeñas? Era un sarcoma de pleura. Era un sarcoma sinovial, ¿ves que son agresivos? Sí, de hecho, aquí... Todo empezó, todo empezó por un dedito y le cortaron una falange, ¿no? Acuérdense mucho de este diagnóstico, yo te voy a decir por qué. Y luego, este, le cortaron el dedo completo. Pero no le dieron quimio. No, no sé. No en ese momento, seguramente. Ah, seguramente, sí, se lo quitaron y dijeron, estás curado, ¿no? Y después tuvieron que hacerle, este, le resecaron la, bueno, le quitaron la mano. Y ya cuando se dieron cuenta empezó con derrame pleural. Ok. Ahí ya nos dijeron, ya nos vamos a... Ya querían quitarle, ¿no? No se podía. Y empezó con el derrame, vieron que era sangrado, le pusieron la sonda. Y entonces cirugía de tórax intentó resolver el problema. Le hicimos todo, le hicimos intento de pleurodesis, le hicimos de todo. De rasparle ahí para que se pegaran las pleuras, nada. Lo que sea, quitarle la pleura incluso y seguía sangrando, sangrando, sangrando. Y, este, y Banco de Sangre me empezó a reclamar. O sea, que, sí, que por qué estaba yo pidiendo tantos paquetes. Ah, ahorita déjeme ir a decirle al paciente que ya no sangra. Que ya nada, espérame tantito, ahorita regreso. Y entonces se estaba, o sea, realmente el INER ya se estaba quedando sin nada de sangre, ¿no? Todas las reservas y a pesar de que la familia, pues, llevaba todos los donadores que podía. Sí, este, sí me empezaron a poner como que bloqueos. Oiga, doctor, ya no podemos estarle dando tantos paquetes de sangre. Entonces, la jefa del servicio, la doctora Renata, este, que ojalá que vea, es terrible y la quiero mucho. Era la jefa de, de ese pabellón, del pabellón de oncología pulmonar. ¿Es el 1 o el 2? Torácica. El 3. El pabellón 3 es el de oncología. Ok. Y ella habló conmigo, sí, oye, pues, yo sé que, este, tratas de hacer tu mejor esfuerzo, tratas de salvar al paciente, pero llega un punto en el que, pues, ya no se puede hacer nada y, y tienes que, ajá, o sea, tienes que aguantar. No sabes cómo me dolió, me dolió, te lo juro, o sea, yo, ¿cómo? O sea, está chavo, tiene 28 años. Y, este, y ya cuando, pues, ya no me dejaron transfundirle más y pasaron a sus, a sus niñas, dos niñas chiquitas, creo que de 6 y 4 años, algo así, a, como a despedirse de él. Pero él todavía estaba consciente, oiga, doctor, incluso él decía, oiga, doctor, ya no me están pasando sangre, ¿qué onda, no? Y, este, y la, y las niñas ahí con él, y, no, la verdad, este, ahí, en vez de decir, este, esta, esta es mi, esto es lo que yo quiero, como que estaba yo así, como que ya empezando a dudar un poquito, y, neta, voy a aguantar esto toda la vida, porque, obviamente, no, no es el único caso de nadie. Y la vida, diciéndote, uy, si supieras que te estoy preparando una pandemia. Exactamente. Entonces, la verdad, ahí como que sí, sí lo estuve tratando de, de pensar, de analizar, porque, pues, falleció, no sabes, la esposa y las hijas como le lloraban, no, no, estuvo, estuvo pesado, la verdad. Y eso fue en los primeros. Y ese fue, fue en los primeros, en la primera semana, casi, casi, o sea, las primeras semanas de entrar, de haber entrado al INER, y, obviamente, como que sí me, sí me pegó, o sea, en la noche, sí, como que sí, trataba yo de, de no pensar en eso, pero solo llegaba a eso, no podía ni estudiar, como que, sí me dolió, esa fue la primera muerte, que estaba como directamente asociada a mí, ¿no?, porque yo lo estaba atendiendo, realmente. Ay, amigos, sí, obviamente tienen un adscrito, ¿no?, pero yo era el residente. Sí, pero tú eres el residente que estabas ahí, y al final, si te terminas, incluso, aunque hubiera sido como interno, terminas empatizando, ¿no? Sí. Oye, y uno de los síntomas por excelencia que atienden los neumólogos, aunque cualquier médico general debería saber abordarlo, es la tos. Dime las cinco causas más frecuentes de tos, en general, sean o no de causa respiratoria. Claro, la principal causa de tos es postinfecciosa, bueno, infecciosa y postinfecciosa, o sea, tienes contacto con un virus que el 95% de las infecciones de vías respiratorias son causadas por virus, y en el 95%, ya sabes que dan ceftria, con dexametasona para que amarre, por siete días, ¿no?, así. Pues si no es bacteria. Exacto, o sea, realmente el 95% son por virus, esa es la principal causa, infecciosa. Ok. Segunda causa, rinitis alérgica. Ok. Tercera, rinitis alérgica porque el moco no solo cae hacia enfrente, sino que cae hacia atrás, y eso estimula el reflejo tucígeno, obviamente, o sea, toca las cuerdas vocales y ahí estás tosiendo, o la epíglotis, ¿no? Tercera, súper frecuente, reflujo gastroesofágico, que, bueno, es mucho más común de lo que podrían pensar, incluso hay muchos pacientes que llegan con tos crónicas, ¿no?, es que tengo desde hace diez meses. Ya fui con un buen de neumólogos. Y a veces es el reflujo, de verdad, o sea, y como que nadie lo... Ay, incluso el mismo paciente dice, no, yo no siento agrura, nada, doctor, y tómala. ¿Sabes qué pasa? Que en México la gente está muy acostumbrada al reflujo. Este reflujo silencioso pasa mucho en México, porque ya estamos acostumbrados desde chicos a tener algo de reflujo, o sea, de que comemos limón picante, alcohol, claro que hay algo de reflujo, pero ya estamos tan acostumbrados que ni lo sentimos. Pero si viene un gringo y desayuna lo mismo que desayunamos nosotros, está muriendo de reflujo. O sea, nosotros sentimos, o sea, o tenemos ese mismo reflujo, pero ya no lo sentimos tanto como tal. Entonces, muchas veces el paciente lo niega, dice, no, yo no siento... ¿Por qué me está dando usted o meprasol? Yo vine por una tos, doctor. Exacto. Entonces, usted confíe en mí o meprasol. Y va a ver. Y va a ver. Otra causa, bueno, ya además de estas primeras tres, yo creo que lo vas a tener que cortar ahí porque... Tú dale, amigo, como si estuvieras abordando, como si estuvieras abordando. ¿Qué otra causa? Bueno, ya yéndonos menos frecuente, puede ser... Cáncer pulmonar, que bueno, en las primeras etapas obviamente siempre es asintomático. Pero bueno, esa es una causa frecuente. Derrame pleural, que también tiene muchas causas, también es causa de tos. Los yecas, que a ustedes tanto les encanta. El captopril, el analapril, el ramipril, todos los medicamentos pueden ser causantes de tos. ¿Y por qué se genera la tos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual generamos la tos? La tos es un reflejo realmente. Cuando el bronquio o el bronquiol o la tráquea incluso, en general la vía respiratoria, tiene diversas terminaciones nerviosas que si son estimuladas el paciente va a toser. A veces es por algo que sí hay ahí como secreción, por ejemplo. Si hay una secreción, se van a estimular estas terminaciones nerviosas y va a ocurrir la tos. Pero muchas veces es que no saco la flema y tiene una tos así súper fuerte que llega hasta allá. Y realmente ese tipo de toses no es que tenga algo adentro, son toses irritativas. Pero como está lastimada la mucosa, esas terminaciones nerviosas se estimulan y generan ese reflejo autosígeno. Pero no es porque tengan algo que sacar. Es que yo no sé sacar las flemas, eso te dicen muy frecuentemente. Y realmente no es que con una tos así de fuerte, no es que no pueda sacar las flemas. Es que más bien no tiene flemas, es una tos más seca. Si tuvieras 90 años, claro que hay secreciones que se quedan acumuladas y que tu tos es ineficiente. Y bueno, ahí sí el paciente podría decir, es que no sé sacar las flemas. O no puedo ya. Exactamente. Esos son los mecanismos por los que se genera la tos, básicamente. Oye, tú mencionaste hace un momento la tos posinfecciosa. Es decir, esta tos que queda después de haber tenido un proceso infeccioso. ¿Hasta cuántas semanas después de una infección una persona puede seguir con tos? El promedio son seis semanas, pero se puede extender hasta tres meses que te quedes después de tos por virus. Principalmente son por los virus. Digamos que las defensas pelean contra el virus y ganan la batalla. Pero las defensas a veces, por alguna extraña razón, por psicosis de guerra, se quedan disparando y disparando y disparando. Ya no hay ni siquiera virus. La persona ya no contagia. Pero las defensas están dispara y dispara y dispara lanzando bombas, misiles nucleares, granadas. Que eso genera a nivel microscópico explosiones, irritación. La mucosa está herida, está rojiza. Y esto es lo que estimula finalmente la tos. Por supuesto que antibióticos no la van a quitar nunca. El ambroxol no sirve para absolutamente nada. El panotos y toda una serie de cosas que no sirve. Justamente es por ahí a donde quería llegar ahorita con esto. ¿Cuál es el mejor antitusígeno natural que podrías tú recomendar? Es decir, el mejor remedio para la tos. Cuando estamos en una etapa infecciosa, una recomendación básica es miel con limón. O sea, esa es la básica, digamos. Pero solo es en la etapa infecciosa, para calmar un poco la inflamación. Pero realmente en una etapa post-infecciosa ya el limón y el picante empiezan a ser enemigos. Y empiezan a irritar y ahora perpetúan la tos. Entonces muchas veces es que yo estoy tomando limón diario y llevo seis semanas y no se me quita la tos y estoy con el limón. Y a veces es el mismo limón el que está ocasionando la irritación, el reflujo que está perpetuando la tos como tal. Ok, entonces en el momento de la infección, en el momento agudo, en los primeros días, miel con limón. Sí. Ok, la broncolín podría ser una opción. Sí. Aquí van a ir marcas, nadie nos patrocina. Sí, realmente en la etapa infecciosa lo que funciona son los sintomáticos. O sea, puede ser un antihistamínico, un antiinflamatorio, paracetamol, ibuprofen. O sea, realmente son cuestiones ya muy básicas que casi siempre los médicos generales, si cumplen con mandarlo, lo que ahí les falla un poquito es que a veces dan el antibiótico que no era necesario. Mira, fácilmente, para identificar un virus, la tos o más bien las infecciones por virus principalmente se manejan con o el paciente presenta faringodinia, que es dolor en la faringe, independientemente de si tragas o no tragas. Te está ardiendo todo el tiempo la faringe, eso es faringodinia. Y cuando es bacteria, el paciente más bien tiene odinofagia, o sea, le duele al tragar. Le deja de doler cuando no está tragando, pero al deglutir sí le duele. O sea, me duele o me cuesta mucho trabajo tragar, ahí es más probable que sea bacteria. Y en las cuestiones bacterianas es difícil que haya tos. No hay tanta rinorrea, o sea, escurrimiento nasal, y al contrario, bueno, los virus casi siempre ocasionan rinorrea, faringodinia, como ya dijimos, y siempre, o casi siempre hay tos. Ok, muy bien, para que lo vayan identificando. Y ustedes también, ya saben que esto no es consultorio médico, pero para que sepan identificar, porque a veces, ay, tengo mucha tos, ya llevo dos semanas con tos, no necesitaría un antibiótico, no, lo que necesita es una baciloscopía, porque toda tos que dura más de dos semanas puede ser tubérculos en México, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero en general, no requieren antibióticos. Y estarán diciendo allá, ¿por qué ambroxol no? ¿Qué es el ambroxol y por qué no dar ambroxol en la tos? Lo que pasa es que ambroxol es un mucolítico. Entonces, realmente, si tú tienes una secreción y está, digamos, semilíquida, y tú la conviertes a más líquida, obviamente, si tú quieres subir, imagina que eres un cilio, una escobita que está tratando de, quieres subir una molécula, o sea, agua, básicamente, o una sustancia líquida, la sustancia líquida se va a ir resbalando hacia abajo, aunque la escobita quiere tratar de subir. Entonces, básicamente, por eso no sirve, porque se va a escurrir más y va a perpetuar la tos, va a... Deja tú que la perpetúe, pero no va a mejorar en nada, o sea, la secreción se hace más líquida y eso no le ayuda al cilio, o sea, realmente no. Lo que sí podríamos usar es mucocinético. Mucocinético, como N-setilcisteína, bueno, ahí sí puede ayudar un poquito a que la secreción salga más fácilmente. Ok. Oye, amigo, ya, ya, porque ahora estamos en épocas de frío y ya muchas... Ay, es que ya empezó mi hijo con moco, ya estar enfermo. Ahorita vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Pero continuando con la tos, ¿cuál es esa consulta o ese paciente que recuerdas que dices, no manches, ¿cómo fue posible, señor, cómo es posible este suceso que se haya tomado esas cosas? O sea, que digas, no manches, ¿por qué se tomó ese...? Ves que luego se untan que tomate en la garganta. ¿Cuál es ese remedio más exagerado o que más te llamó la atención para manejo de tos? Pues... a ver, déjame... déjame hacer memoria. Porque siempre llegan los viejitos, sobre todo. Sí, lo más exótico para el manejo de tos, nebulizaciones con vodka. Ah, ¿eso cómo fue? A ver, amigo, cuéntanos. Sí, el paciente... fíjate que antes, incluso neumólogos de viaje a escuela apoyaban el que se nebulizara vodka. Borrachos. Ah, seguro. Pero, no, o sea, los estudios han demostrado que eso no sirve para absolutamente nada. Pero sí, había una persona que, bueno, es médico, ya mayor, y, no, como él le habían enseñado que nebulizarse vodka, o sea, se echaba un tarrito de vodka o un caballito de vodka, ahí en el nebulizador y según él le funcionaba, pero no, no, no. O sea, al menos se le olvidaba, al menos él ya andaba ahí consumiéndolo. ¿Y qué otro que recuerdas? Bueno, yo tomé mi dióxido de cloro para poder calquitarme la tos y para protegerme de todos los virus que estén ahorita en diciembre. O sea, pero hay gente que te lo reclama, incluso ya es como la política, o sea, tú ya no puedes ni opinar porque se te van con todo, o sea, te atacan con todo. No, sí, el dióxido de cloro es lo mejor que existe. O sea, si han llegado pacientes contigo a decirte que toman dióxido de cloro. Que toman dióxido de cloro. A ver, ¿el que más recuerdes que te haya así retado? Una odontóloga, no vamos a decir nombres. Qué mal amigo, para que le dé vergüenza, no es cierto, amigo. No, pero sí, ella me dijo que sí había leído el libro, un supuesto libro. El de Andrea Skalker. Ándale. Que ni médico es. Imagínate. Y entonces, que para empezar tiene una portada de ese libro donde sale así agarrando un líquido así que brilla así como el oro, ¿no? Así. Como si fuera solución con multivitamínico. Ándale, exacto así. Esto es la solución para todos los problemas bulmonares casi, casi, ¿no? El dióxido de cloro lava o limpia, no sé qué tantas cosas, pero como que, como es odontóloga, yo creo que tienen a lo mejor ciertas cuestiones ahí de biología molecular o algo que aprendieron en la odontología y te lo usan como un debate, o sea, así de, no, sí, porque la mitocondria, y te dice de la mitocondria. El hipoclorito de eso. Y tú, híjole, ¿no? Falacias. Realmente falacias. Cuando a mí la gente me pregunta, oiga, este, ¿qué le parece el dióxido de cloro? Es muy bueno para trapear, porque pues es un desinfectante, o sea, es lejía, ¿no? O sea, es este, es cloro básicamente, o sea, pero, ah, pero tómate un vaso de jabón, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Es muy bueno para conocer a Dios. Exactamente, o sea. Oye, amigo, y justamente ahorita que ya vamos con esto de la tos y el moco, ¿todo moco es gripa? Porque es muy común que ahorita en épocas de frío, la ciencia, ah, ya empezó con moco en la mañana o moco en la tarde. ¿Es gripa o cuáles son otros diagnósticos diferenciales cuando uno tiene escurrimiento nasal? Sí, principalmente es la frecuencia con la que tienes ese moco, ¿no? Si tienes dos años con un moco que te sale todas las mañanas, pues podríamos asociarlo con una rinitis alérgica. O sea, el paciente tiene alergias a diversos alergenos, ¿no? Que estimulan ahí la producción de moco, pero casi siempre cuando hay un paciente con una infección por virus, la gripa o el escurrimiento nasal va a ser agudo. O sea, yo estaba bien y de repente empecé con moco. Ahí podemos ya sospechar que es un virus, ¿no? Realmente hay 360 virus que nos pueden infectar. Ahorita están en su apogeo. Como ya se relajaron todas las medidas de COVID-19, todos los virus que estaban esperando su momento, pues ya llegó. Porque están ahorita con... O sea, toda la ciudad de Puebla realmente sí está muy, muy contagiada de infecciones virales. Y para identificar a veces al virus podríamos hacer solamente las pruebas de influenza y de COVID. Pero de ahí en fuera muchas veces no sabemos cuál es el virus causante, ¿no? Que está infectando en ese momento. O podríamos hacer unas pruebas que son muy caras. Cuestan 10 mil pesos una PCR para ver qué virus te infectó, pero no vale... El tratamiento va a ser el mismo. Y el tratamiento va a ser el mismo. No vale la pena investigar y gastar ese dinero. Los únicos en los que sí nos enfocamos es COVID e influenza porque... Por las implicaciones que pueden venir. O sea, y que además hay antiviral específico. Entonces, ahí sí buscamos, por si sale positivo, dar antiviral antes de que las cosas se compliquen. Ok. Pero regresando un poco a la pregunta original. Si es periódico o ya tienes un antecedente, pues bueno, a lo mejor sí puedes tener rinitis alérgica. Pero muchas veces está esa confusión de... O es por el simple cambio de... De temperatura, pero muchas veces sí es por infecciones, ¿no? Que ahorita en invierno, pues va... Hay muchas infecciones respiratorias, principalmente... No, no... Sí influye el frío, pero sí debe haber virus ahí alrededor. O sea, por ejemplo, si tú estás en Alaska, por ejemplo, y no hay nadie alrededor. Aunque haga muchísimo frío y aunque te destapes un poquito. Si no hay otras personas o otros seres, ¿no? Con los que te puedes involucrar con virus, pues realmente no te puedes enfermar. O sea, necesitas la presencia del virus. El frío influye, pero sí necesitas la presencia del virus. Que, por ejemplo, ahorita en diciembre, como hace mucho frío, la gente se encierra. Y hay espacios poco ventilados. Y por eso es que todo mundo se anda contagiando. Pero pues por cerrar todas las ventanas por el frío también. Entonces, lo que se debería hacer... Y esta recomendación, para que quede claro, el frío no enferma. Es un factor que puede contribuir a que se desarrolle una infección y que el virus se pueda replicar más rápido. Pero la recomendación es más bien que se ventilen los lugares, ¿no? Y que justamente por eso a la escuela vayan bien tapados para que las ventanas puedan estar abiertas y así ventilen. Sí, en las reuniones navideñas o en las reuniones familiares, más bien taparse un poquito más y dejar ventilado el espacio. O sea, eso es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. O sea, la ventilación es lo principal. Para que no anden de ridículos ahí cerradas. Cierra el elevador. No, mangos, déjenla abierta y tápense bien. Oye, amigo, y una de las complicaciones de una gripa puede ser la neumonía. Sí. ¿Qué es una neumonía? Una neumonía es una inflamación de parénquima pulmonar. Es decir, los alveolos, que son pequeños saquitos que deberían tener aire y por los cuales se oxigena la sangre. Ellos son los que envían el oxígeno a la sangre. Se llenan de líquido. Ok. Se llenan de material, de tejido, de residuos que dejan la batalla entre las defensas y el agente infeccioso. Ok. Entonces, cuando estos alveolos o sacos de aire se llenan y se llenan en gran cantidad o millones de ellos se llenan en gran cantidad, se pierde la función pulmonar. Entonces, digamos que te entra menos aire. La neumonía es una enfermedad restrictiva, precisamente. O sea, te quita volumen pulmonar como tal que esté dispuesto a intercambiar oxígeno. O sea, se produce un cortocircuito. O sea, llega la sangre a esa zona con neumonía desoxigenada y regresa desoxigenada. Entonces, esto es un shunt, es un cortocircuito que hace que la oxigenación del paciente baje. O sea, hace que te falte el aire, que tengas tos, fiebre. Y pues si no se trata, puede ser algo incluso fatal. Yo lo que les digo es que los alveolos son los globitos de los pulmones. Y esos globitos se llenan de moco. Y cuando se llenan de moco, pues están llenos de moco. No se pueden llenar de aire. Y cuando se llenan de aire, pues se empieza a desaturar. ¿Cuáles serían los datos o las banderas rojas para que una persona se dé cuenta que su gripe ya se convirtió en neumonía? Principalmente cuando empieza falta de aire. Eso es un dato importante. También, bueno, ahora con la pandemia, la gente ya es muy fácil que tenga un oxímetro. Y con los oxímetros podemos identificar si la oxigenación es menor de 90. Ahí hay que actuar. Ya no es algo normal. De todos modos, siempre es bueno visitar al médico cuando ya no se quitan los síntomas respiratorios de una gripa después de 7 días. Una gripa debería durar 7 días los síntomas. Más, pues ya es otra cosa. O es postinfeccioso, o aunque sean secuelas, o a lo mejor se está formando una neumonía que tenemos que identificar. ¿Qué otra bandera roja? Entonces, disnea o falta de aire. ¿La desaturación? La desaturación. Fiebre persistente. Ok. Es decir, al paciente no se le quita la fiebre. O sea, ya van más de 7 días con fiebre. No, eso ya no es normal. Ok. Fiebre persistente. ¿Qué otro más dirías tú? Bueno, expectoración con sangre, por ejemplo. Esa es otra bandera roja. Ok. Básicamente, expectoración con pus. Yo sé que estos son otros criterios. Y de hecho, yo, mire, la verdad es que creo que es el último seguramente ya debe ver más escalas. Pero si usted tiene más de 65 años y se le está yendo la onda por su gripa, a lo mejor ese delirium o ese que se está alterando la conciencia puede ser otro dato de alarma, ¿no? Claro. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria. Más de 30 respiraciones. Más de 3 respiraciones. 30 respiraciones por minuto. Oye, amigo, ¿y qué caso recuerdas durante la pandemia que más te haya impactado al inicio de la pandemia de una neumonía? Que tú decías, ¿esto será COVID? Porque al inicio no sabíamos si era COVID o no era COVID. ¿Cuál es ese caso que tú recuerdas? Además, había un paciente muy obeso, eso fue como en abril del 2020. Ok. Y este paciente obeso, que también era diabético, hipertenso, empezó con todo el cuadro clínico de COVID. Ok. La prueba salió negativa, pero toda la familia había salido positiva. Entonces, ya automáticamente, aunque la prueba saliera negativa, pues había muchos falsos negativos, tú bien lo sabes, ¿no? Hasta un 30% de las pruebas salían falsamente negativas. Pero este paciente fue evolucionando muy rápido, incluso se tuvo que intubar. Lo intentamos poner boca abajo. Pero era la primera neumonía COVID que yo había atendido. Ok. Y le pusimos todo lo que nos... La hidroxicloroquina, la citromicina... Lo que estaba sonando, como en Europa y Estados Unidos, que podría ser que iba a funcionar. No teníamos ni idea de los esteroides todavía, imagínate. De la dexametasona, que llegó a ser un antes y un después, ¿no? Realmente le pusimos Caletra, que es tratamiento para VIH, pero... Y en caro, 20 mil pesos. Sí. Hidroxicloroquina, ivermectina. O sea, le quisimos poner todo lo que medio sonaba, ¿no? Que seguíamos las pautas de Estados Unidos y Europa. Pues el paciente, al siguiente día, muerto. Y entonces, como que dices, o sea, te cae en shock, ¿no? O sea, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando con estos pacientes con neumonía grave, no? Y que obviamente COVID-19. Ya después, este, empecé a atender a muchos pacientes con COVID y muchos ya, este, tenían una situación más leve, ¿sí? Entonces, este, pues, sintomático, dabas algunas cosas y punto. Pero llega el segundo paciente grave, o sea, ya para intubarse. Y, este, se intube. Y, de hecho, dije, el segundo paciente, que también muy obeso. O sea, este era una constante que eran muy obesos. Pero este paciente, como 120 kilos, algo así, también lo intubamos. Lo pusimos boca abajo para que sus pulmones se abrieran, ¿no? Lo más posible. ¿Ahí estabas trabajando en el liste o era por particular? En el liste y en particular. Bueno, estos casos en específico estoy hablando particulares. Pero no respondían las neumonías, o sea, de hecho, la gente no lo entendía. O me lo están matando acá. Sí. Acá me lo están matando. ¿Él no puede tener COVID? Señora, por favor, está saturando a 60, tiene fiebre. De hecho, cuando se intubó este segundo paciente, estaba saturando 40, o sea, o sea, penitas se alcanzó a intubar. De hecho, si no se intuba, ese mismo día hubiese fallecido. Falleció más adelante. Falleció unos días después, o sea, pero sí, la gente no lo entendía. O sea, la gente decía, usted lo mató. Usted lo mató porque lo intubó. Así. Así fue. No, ya me lo quieren intubar. Ahora yo quiero. Así cuando a mí me decían, es que ya me lo quieren intubar. Ah, no, yo no quiero. Usted no quiere y no, no hay problema. Usted, ya me lo quieren intubar. O la misma gente. Yo entiendo porque estaban en negación, ¿no? Pero a mí también me llegaban de, este, no. A ver, señora, si usted me lo trajo porque está viendo que está desaturando, tiene fiebre, no puede respirar, pues, entonces, ¿para qué me lo trajo? Es que entró bien. A ti no decían, entró bien y aquí ya no. No tenía nada. Estaba respirando como si nada. O sea, me hablaba y todo. Sí, hablaba, pero estaba saturando al 30%, sí. Oye, amigo, entonces, sí fue, sí fue muy pesado los primeros, estos dos primeros pacientes que fallecieron, híjole, o sea, sí te pega, o sea, porque traté a, por ejemplo, tratábamos a los pacientes con influenza y salían adelante, o sea, sí los intubábamos, se ponían boca abajo, o sea, y decíamos, sí sales y se iban a sus casas, pero COVID-19, o sea, nos llegó así como balde de agua fría, sí. Ah, ¿crees que sabes de ventilación? Pues, ¿qué crees? Te voy a decir que no. Un muerto el paciente, y entonces sí, sí era muy pesado. Y ya como por junio, julio, ya empezó, o sea, como que empezamos a ver la mejor forma de sacar a los pacientes intubados, pero obviamente había muchos que fallecían, que tú también lo sabes, porque no aceptaban la intubación, entonces decían, no queremos que se intube, porque si no, se va a morir. Si se intuba, se muere. Y entonces uno trataba de explicarle, así, señora, si no se intuba, se va a morir hoy, porque ya está muy mal, o sea, eso es lo que tiene usted que entender, y la gente, no, 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 déjeme pensar, voy con su hermana a preguntarle, voy con su hermana a preguntarle, con su tía que no ha visto en cinco años, a ella le voy a preguntar, y ya cuando llegaba, pues ya había avanzado todavía más, ya quería, ahora sí, no, es que ahora sí ya siento que me está faltando el aire, no te tocaba de, no, sí me siento bien, no, no, ya cuando es más, se sentían mal, ahí sí ya quería, y pues se morían a media intubación, pues ya no alcanzaban a llegar. Oye, amigo, y ahora hablemos de otra, un factor de riesgo que fue una constante aparte de la obesidad, para también desarrollar COVID, eran estos pacientes que ya tenían un daño previo en los pulmones. Todos los humos generan daño pulmonar, porque luego dicen, no, la marihuana no me causa enfisema pulmonar, pues sí, de hecho sí. O los babes, que dicen, no, los babes, no, eso no. Esa es otra, los babes son, fíjate que les llaman babes que porque es un vapor, pero realmente no cumple la definición de vapor, es un aerosol porque sí tiene partículas que se sedimentan en los pulmones, y entonces se sedimentan, hay pacientes que hacen neumonía lipoidea, que es como la grasa que tiene el mismo líquido del vape, y se queda atorada en los alveolos, que ya los mencionamos, y hacen como un tipo de neumonía, pero que no responde a antibióticos. Sí, porque el otro era moquito, que está ahí con bacterias, pero este es grasita, que está como moco. Sí, y entonces los pacientes se ponen mal en siete días. Pero no solo eso, fíjate que a largo plazo, luego me dicen, ya aquí entrenos, doctor, nos puede decir, dígame, ya, no hay otra respuesta más que sí o no, dígame por favor cuál es peor, el cigarro o el vape, y casi siempre lo que les respondo es, bueno, la respuesta corta, así la respuesta que me quieres decir o no, el cigarro sí es más dañino que el vape, pero sí, es como si a lo mejor te preguntaras, ¿con qué te quieres disparar? ¿Con una escopeta o con una pistola? Pues, pues, o cuando me dicen. De preferencia no te dispares con ninguna. ¿Cuál Coca-Cola? ¿Coca-Cola like o Coca-Cola normal? Ay, no sean brutos, pues las dos matan. Claro, exactamente, entonces, es básicamente lo que, lo que les digo, o sea, sí es menos dañino, pero no significa que no sea dañino, y más aún, a largo plazo no tenemos idea todavía de lo que les va a pasar a todos los que están vapeando ahorita, ¿eh? Sí, porque aparte es un producto nuevo, no olvidemos, por ejemplo, que en los años cincuenta, los mismos doctores recomendaban fumar, y no sabían todo, hasta mi doctor lo recomienda. Ya hasta muchos años después empezó a ver fumar causa cáncer. Exacto. Y entonces ya, ah no, ya no fumen, ya no fumen, pero pasaron treinta y cuatro años para que se supiera eso, y entonces ahora imagínate, el vaping es una pandemia, podríamos decir, que empezó en dos mil dieciséis, no sabemos ahorita, o sea, es demasiado pronto para saber qué les va a pasar en treinta y cuatro años a los que están vapeando, yo creo que lo mejor sería no experimentarle, no jugarle al que tal que en treinta y cuatro años, es un cáncer con fibrosis, enfisematoso, asmatífora, algo así raro que no lo sabemos todavía, pero realmente aquí la palabra sería, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, lo dijo alguna vez. O yo para que no se haga más bolas, yo siempre cuando me dicen, es que yo me fumo mi cigarrito para poder dormir, es que si no fumo no puedo dormir, y yo, ¿y por qué requieres algo para dormir? No, ¿será más bien que tengas ansiedad? Es que mi vape para que esté más tranquilo, amigo, ¿requieres de una sustancia para estar tranquilo? Es que yo no tomo clonazepam porque yo mejor mi vape, amigo, o la marihuana, es lo mismo, ¿por qué requieres una sustancia para estar tranquilo? Oye, amigo, ¿y todas las personas que fuman van a desarrollar EPOC? ¿O hay algún número de cigarrillos necesario para desarrollar EPOC o cáncer en los pulmones? Sí, a partir de 10 paquetes año, que esto es un índice que se saca del número de cigarrillos que te fumas en un día por el número de años que has fumado, y se divide entre 20. Si la respuesta te da más de 10, aguas porque ya tienes riesgo para padecer emfisema pulmonar, bueno, EPOC. Oye, supongamos que una persona dice, yo me fumo nada más 15 cigarros al día, no más, porque luego dice, no, hay otros que se fuman dos cajas, 15 por 30 años, 450 entre 20, nos da 22.5 cajetillas año, o sea, ya tiene mayor riesgo. Mayor riesgo de EPOC, y además, después de 15 paquetes año, ya es riesgo también para cáncer pulmonar. Ok. Entonces, sí, sí, son dos cuestiones ahí muy intensas del cigarro. Entonces, por si ustedes hagan la cuenta y vean cuál es el riesgo. Que aún así, fumar poco, fumar mucho, es fumar. Porque me dicen, a lo mejor no tengo más de 10. No, pues ahorita, pero en unos 20 años a lo mejor ya cumples. Entonces, oye, realmente, por ejemplo, a lo mejor tú lo has comentado en alguna plática, por ejemplo, hay un, sí hay un consumo que se puede considerar sano de alcohol. Pues no. No, no hay consumo sano de alcohol. Esto también es algo muy normal. Sí. Por ejemplo, una copa de vino, no. Bueno. Y eso está bien comprobado. Entonces me quedé yo en la... No, no te preocupes, a mí también pasó ya cosa con lo de que debe haber muchas más escalas, aparte del CUR y del SMART y todos esos. No, pero la realidad es que hoy por hoy no hay ni un consumo mínimo de alcohol. Y las guías son muy claras. Lo ideal es mejor no consumir ni una sola gota de alcohol. Digo, si lo quieres consumir, está bien, tampoco te vas a morir si te tomas un refresco. Pero es como la cantidad sana de tomar refresco. Pues la realidad es que tampoco hay una cantidad sana. No te vas a morir por tomarte un refresco. Pero si lo ideal es mejor no tomar alcohol. Con los cigarros no ocurre tampoco. Con los cigarros... Bueno, yo iba a hacer una comparación. A ver. Con los cigarros no hay un consumo. Ajá. O sea, un cigarro estás fumando y estás dañando tu sistema respiratorio. Así es. Es difícil quitar el cigarro, pero es que hay una adicción... ¿Tú fumas, amigo? No, nunca he fumado. ¿Nada? ¿Ni uno? Yo puedo decir que en mi vida a lo mucho he fumado seis cigarros. Nada más. ¿Tú ni uno? Ni uno en toda mi vida. Una vez lo intenté a los dieciséis años y le di un primer sorbito. Tosí tanto y dije, no, pues parece que no soy bueno para esto. Soy alérgico. Sí, soy alérgico al cigarro. Nunca quise volver a probar el hotel. Ok. Pero fue así, no... ¿Dijiste nada? Tardé como tres horas para dejar de toser. Ok. Y dije, no, no, dije no. Esa cosa, digo, a lo mejor no lo hice ni bien ni nada, pero dije, ¿para qué estoy experimentando? Ok. Pero fíjate que hay dos tipos de adicciones. Ajá. Una se puede tratar fácilmente que sustituyendo la nicotina, que es la adicción física hacia el tabaco, ¿no? Pero la adicción psicológica es la que les cuesta mucho a la gente. O sea, esto de relacionar el café con el cigarro, o sea, hay que cortar esa asociación. O el alcohol con el cigarro, hay que cortar esa asociación. Ir al baño, porque si no, no puedo hacer del baño con el cigarro, hay que cortar esa asociación. O es que mis amigos, si no, ¿cómo convivo con ellos? No, pues... Tienes que cortar. Sí, esto es con tu cual. Cortar la amistad o decirles que no fumen en las reuniones, ¿no? O mejorar las conductas, o sea, porque esto es igual que la obesidad, no porque hay una adicción a la comida, pero sí es una realidad que mejorar las conductas a través de terapia cognitivo-conductual es lo mejor. Y quiero pensar que debe de haber terapeutas, psicólogos especialistas en adicción al tabaco. Sí. Quiero pensarlo en las... porque en el INER hay clínica de tabaquismo, ¿no? Y está repleta de psiquiatras que hacen una alta especialidad en adicciones. En adicciones. Entonces, si usted no puede dejar de fumar, no es que no pueda, más bien vaya con el psiquiatra, porque los especialistas en adicciones son los psiquiatras. Y así como existe un índice tabáquico, también existe un índice de exposición al humo de leña, es decir, un número de horas al año para desarrollar EPOC. ¿Esto cómo es? Explícanos. Si el índice de exposición al humo de leña es contabilizar cuántas horas al día te expones al humo de la leña o a cualquier otro tipo de humo, cuenta para petróleo, carbón, o sea, tienes que contar cuántas horas y por cuántos años. Si tienes un índice de exposición al humo de leña mayor de 200 horas al año, el riesgo es alto para padecer EPOC. Si tienes un índice de exposición al humo de leña, que eso se trató en mi tesis, y de hecho sacamos el numerito, si tienes más de 300 horas al año, es factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, si es muy importante, pues, digo, yo sé que a veces en las comunidades es difícil, pero en medida de lo posible, pues, ya quitar esta forma de cocinar antigua y ya poner una estufita de gas, ¿no? Ok. Todas estas dos preguntas o estos dos índices enfocados a POC, pero aquí viene otra pregunta muy importante porque hay personas que todavía no lo dimensionan, porque seguramente usted debe tener un abuelito, una tía, una mamá, que ya le dijeron que tiene POC, o incluso doctores que ya le han diagnosticado a sus pacientes EPOC, pero dicen, pero es que mi paciente no tiene falta de aire, no necesita oxígeno. ¿Todo paciente con EPOC requiere oxígeno? No, solamente si la oxigenación, bueno, las guías lo dicen muy claro, si la oxigenación es menor de 88 o la PAO2 es menor de 55 o un hematocrito mayor a 55, o sea que el paciente ya está como concentrado, se está produciendo más glóbulos rojos porque hay un déficit en la oxigenación, o una hemoglobina mayor a 18, es la regla de los 5 y los 8, entonces menor a 88 de saturación, menor a una PAO2 menor a 55, hematocrito más de 55 o una hemoglobina más de 18, son las indicaciones para dejarle oxígeno. Oye, pero si hay una persona que tiene, no sé, 85 de saturación con EPOC, pero no tiene disnea, es decir, sensación de falta de aire, ¿requiere oxígeno? Sí, ahí sí requiere oxígeno. ¿Y cuántas horas al día? Porque yo me lo pongo un ratito, doctor, en la mañana el oxígeno, si me lo pongo una hora en la mañana y una hora en la noche, ¿cuántas horas son necesarias? 16 de 24. Díselos a la cabra, porque luego no entienden, luego no entienden, no, si me lo pongo en la mañana y en la noche ya, con eso. Sí, no, no, realmente son 16 horas de 24 para aumentar la supervivencia, perdón. Si no se usan esas 16 horas, es como no usarlo, porque realmente, pues sí, sí repercute en la mortalidad del paciente. Ok, para que se lo dejen, porque luego en el IMSS o así, este, no les manda, o sea, ya, pues, paciente con EPOC, pero no le ponen este, pero no le mandan el oxígeno cuando tienen los criterios para indicárselo. Oye, amigo, ¿y es lo mismo bronquitis crónica que hiperreactividad bronquial que asma o qué es el asma? El asma es una inflamación de la vía respiratoria que es recurrente y que puede revertirse de manera espontánea o con medicamentos. O sea, hay pacientes con asma que tienen el síntoma de que broncoconstricción, les empieza a silbar el pecho, tosen, les falta el aire y como que respiran y se puede calmar un poquito, o sea, se puede revertir esa inflamación o esa obstrucción. O muchas veces con medicamentos y se quita la obstrucción. La diferencia con EPOC, por ejemplo, es que con EPOC, si tú haces una espirometría, en EPOC nunca va a salir la espirometría normal, siempre va a salir obstruida, esa es la diferencia. Bronquitis crónica es un término más clínico, o sea, para la definición de bronquitis crónica es que el paciente esté tose y tose y expectorando flema. Y entonces, a veces el paciente puede cumplir con el criterio de bronquitis crónica, pero si no tiene obstrucción no se consideraría tanto EPOC. Bronquitis crónica es solo que tose mucho y tiene mucha expectoración, ¿no? La hiperactividad bronquial es una característica de asma, pero no todos los que tienen hiperactividad bronquial tienen asma. O sea, a ti y a mí, por ejemplo, nos podemos infectar ahorita de algún virus y que tengamos cierta cantidad de tos y cuando silbe un poco el pecho, pero es un evento de una sola vez y que nunca se volvió a repetir, entonces prácticamente no cae en la definición de asma, ¿no? Pero sí, si es repetitiva la hiperactividad bronquial, o sea, los episodios de obstrucción, eso ya se puede, ya es asma como tal. Pero aquí el punto clave es que el asma puede llegar el paciente a algún punto en el que su espirometría esté completamente normal. Ok. Oye, ¿y una persona de 40 años puede debutar con asma? ¿Le pueden diagnosticar a una persona a los 40 asma y no haberse la diagnosticado previamente? Sí. Hay asma de inicios tardíos, ¿no? Hay asma relacionado a obesidad, asma relacionado al trabajo al que has estado exponiéndote, entonces son subtipos de asma, por decirlo así, que no precisamente se diagnostican en la infancia, sino que ya eres adulto y apenas se está diagnosticando. ¿Y cuáles son los datos de alarma o las banderas rojas para pensar que una persona tiene asma? Bueno, principalmente la recurrencia con la que el paciente presenta estos datos de hiperactividad bronquial, que son sibilancias, silbidos del pecho, o siente un ronroneo, un gatito adentro, falta de aire, tos, tos en excesos generalmente, principalmente son esos tres que dices, este paciente puede tener asma. Ok. Y ahora, ¿cuáles serían los tratamientos que existen actualmente para el asma? ¿Y una persona siempre tiene que tomarse o aplicarse sus tratamientos? Sí. Casi siempre debes de llevar un seguimiento por neumólogo, porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, diagnosticas asma, le empiezas el tratamiento, que son broncodilatadores principalmente, casi siempre son sprays, son broncodilatadores, pero también tienen que tener un poco de esteroide inhalado para desinflamar, o sea, no es solo jalar las cuerdas, sino desinflamarlas, ¿no? Entonces, con estos tratamientos, a veces ya se sienten muy bien, y ya suspenden el tratamiento y nunca regresan. O sea, incluso lo suspenden, porque a veces se les dice, no suspenda el medicamento hasta que nos veamos, hacemos una espirometría, vemos cómo está usted, y ya vemos si ya se controló un poco el asma, a lo mejor en algún momento se le pueden suspender los tratamientos, pero a veces es tardado, a veces te tardas por lo menos tres meses de un paciente que está iniciando con asma o debutando con asma para poder controlarlo un poco, pero sí, mucha gente se va y ya no regresa hasta que pasa como un año y otra vez vienen con la crisis y vienen con la crisis y a veces, pues, hemos intubado pacientes con asma, o sea, que un asma puede llegar a ser tan grave que necesitas hasta intubación o rotraqueal. Sí. Oye, y aparte de los broncodilatadores y los esteroides, ¿hay algún otro tratamiento para los pacientes con asma? Sí, hay inmunológicos, pero ya estamos hablando ya de los que no, sí, para empezar son caros, y estamos hablando de los pacientes que no respondieron con los tratamientos básicos de asma, ¿no?, o los inhaladores, pero sí hay muchos, hay omalizumab, benradizumab, son inmunológicos que bloquean las células de defensa que están hiperactuando, porque esa es otra, que los pacientes muchas veces te dicen, deme unas vitaminas para que suba yo mis defensas, eso es clásico, deme algo para que mis defensas suban y ya no tenga yo problemas de hiperactividad bronquial. Verduras. Esa es la mejor fuente de vitaminas. Sí, exactamente. Pero además, a mí me gusta aclararle a los pacientes con hiperactividad bronquial o con asma que sus defensas no están bajas, al contrario, sus defensas están haciendo ahí una hiperrespuesta, o sea, ven una mosquita y en vez de agarrar un matamosca se están agarrando una bazooka, o sea, una escopeta, o sea, una respuesta que no es acorde, o sea, que va demasiado intensa y que eso es lo que ocasiona la inflamación. Entonces, para empezar, se los digo de ahí y otra, que no sirven esas cuestiones de multivitamínicos que te supuestamente... El broncovac, son los lisados bacterianos, el este, ¿cómo se llama esto? El inmunocal, ¿cuál han sido los productos, los suplementos para supermensos, como le llamamos acá, o las charlatanerías que has visto en algún paciente con asma? Porque sobre todo las mamás, es que mi comadre me dijo que, no sé si he escuchado, con cuarsos, los cuarsos son muy buenos para el asma, ponle una, o como perritos, un collar de limón, pues ni que fuera moquillo, señora, por favor. ¿Cuáles recuerdas? Los que más recuerdo y que me causan un poco de gracia, el que más me causó gracia, el hongo michoacano. Ah, el reiki, hongo reiki, aquí lo conocemos bastante bien, porque yo me hice, ahí está la investigación con un tecito celestial que andaba, esos causan sangrado, amigo, alteran la coagulación, los factores de coagulación, entonces puede causar sangrados de tubo digestivo. Fíjate. Entonces, hongo reiki. Hongo reiki. Y, bueno, muchísimo paciente con cuestiones respiratorias, utilizando factor de transferencia. Ah, sí, que es otra que, no sé, o sea, digo, yo sé que tiene ahí como un estudio o algo así. Ay, hasta se asustaron acá, amigos. Del factor de transferencia. Del factor de transferencia. No, sí tiene estudios, pero han sido en una población muy corta. Y es que no tiene mucha fuerza. Y además que no los comparan contra placebo, pues, o sea, como que tiene ahí sus deficiencias, ¿no? Los estudios que lo dicen. Y es una falacia de autoridad. Es que el politécnico, el politécnico, y si el politécnico lo dice, ay, por favor, si hay un instituto de homeopatía, eso no significa que la homeopatía funcione. Entonces, ¿han llegado con factor de transferencia a un hongo michoacano? Un hongo michoacano, el dióxido de cloro, muchísimo. ¿Qué otro me han dicho? Bueno, el broncovaxón y este, que supuestamente con ese, me mantengo todo el año sano, doctor. No me enfermo de nada, ¿no? Con eso es lo mejor, lo más bueno. Oye, amigo, ya lo sobre asma, sobre poco. Ahora, muy pocas personas saben que obviamente esto no quita, no hay que demeditar ningún tipo de cáncer, pero todo el mundo sabe que en México la principal causa de muerte por cáncer en mujeres es cáncer de mama y en cáncer, el cáncer de los hombres, muchos vienen cáncer de próstata, pero lo que no saben muchas personas es que el principal tipo de cáncer a nivel mundial es el cáncer de pulmón. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir el cáncer de pulmón, amigo? Mira, el cáncer de pulmón, como ya dijiste, es el más mortal que existe y es el más frecuente también. Y se puede prevenir no exponiéndose a humo de tabaco. Obviamente el tabaquismo es la principal causa. Obviamente el 75, 80% de los casos de cáncer pulmonar son por tabaco. Número dos, hay un gas inerte que casi no se menciona nunca ni en los libros de medicina, ni los médicos, ni la gente lo conoce, que se llama radón. El gas radón es un gas noble que proviene... No tanto para los pulmones. No tanto para los pulmones, exactamente. Es un gas que proviene del decaimiento del uranio, que es el principal agente radiactivo al que se expone el humano. El radón está en toda la tierra, en todas las rocas, básicamente en todos los lugares. Y emana prácticamente de la tierra. Entonces muchos pacientes que viven en comunidades que dicen, oye, pero yo nunca fumé y tengo tres pacientes de mi familia que tuvieron cáncer de pulmón y que no me expuse a leña ni otras cosas. Y a veces, muchas veces no tienen pavimentada la casa y entonces se exponen a todo el gas radón que está en el suelo. Entonces, no solamente este tipo de personas se exponen al gas radón. Todos lo inhalamos en pequeña cantidad todo el tiempo, pero donde más se concentra es, por ejemplo, en el metro, en las estaciones subterráneas. Se acumula también en los sótanos, por ejemplo, que tienen grietas, aunque estén pavimentados, pero a veces las paredes tienen grietas y que están en contacto con la tierra que está alrededor. Y se ha visto incluso que hay algunos estudios que pacientes que estudiaban o trabajaban más de 30 años en su sótano tenían dos veces más riesgo de cáncer de pulmón que quien no lo hacía. Ok. Ya están los estudios, luego los analizamos, si quieres. O mejor no. O mejor no. Aquí nos interesa más el chisme. Pero sí, pues, para que sepa la gente. Sí, pero es un gas que sí está muy presente en la vida de los humanos, ¿no? Como tal. Oye, amigo. Esa es la segunda causa de cáncer de pulmón. Pero sí, existen otras, asbesto, que ya no... Mesoteliomas. Ándale. Que ya no... O sea, ya es ilegal fabricarlo, ¿no? Pero todavía vemos a veces esos techos de lámina de asbesto o los contenedores de gas o de agua de asbesto que sí ocasionan ahí mesoteliomas, que es un tipo de cáncer de pleura muy agresivo. Oye, amigo. Y es algo muy común que las personas digan, oiga, ¿qué estudio me hago para diagnosticar a tiempo cáncer? Fíjate que muchas personas se quieren diagnosticar o detectar cáncer con una radiografía de tórax. Desafortunadamente, cuando se ve en una radiografía de tórax algo relacionado a cáncer, una bola, por ejemplo, un nódulo o masa, ya es demasiado tarde. Por lo cual, la radiografía no sirve para detectar a tiempo cáncer pulmonar. ¿Y la tomografía, doctor? Porque yo he escuchado en Salud Digna que son lunes de tomografía. No es cierto, eso me estoy engañando. Pero luego van a hacerse estudios porque escucharon que había promoción. Sí. ¿Las tomografías? Tomografía de tórax de baja dosis Sí funciona para detectar a tiempo cáncer de pulmón en un estadio en el que, si te operan, te puedes curar. Pero no como tamizaje. Es decir, no como a lo mejor la mastografía después de los 40 cada año o el papanicolado cada año después de los 25. Sí hay pacientes... Yo no sé, no estoy preguntando en buena onda. Porque se va a decir, ¿cómo le está cuestionando? No, le estoy preguntando. No, pasa nada. Pacientes que tienen más de 30 paquetes año. Ok. Que tengan entre 55 y 77 años, que son las edades en las que más se diagnostica el cáncer de pulmón. Entre 55 y 77 años, más de 30 paquetes años y que no lo hayan suspendido en los últimos 15 años. Ok. Esos pacientes, cada año se les tiene que hacer una tomografía de tórax de baja dosis que es como así una vez más tenue. Ok. Pero si ves bien todo el parínquima pulmonar para detectar nódulos que puedan estar ahí espiculados o sospechosos, los quita el cirujano o quita todo el pulmón o todo el óvulo y ya el paciente se curó de cáncer de pulmón. Ok. Pero sí es con ese tamizaje. Por ejemplo, a veces quieren detectar, si quisiéramos detectar cáncer de pulmón en un paciente de 90 años, que realmente un cáncer de pulmón ya ni siquiera va a impactar en su vida. O sea, ya no le va a quitar años de vida el cáncer de pulmón. Es más, hasta elevado. No, ahí realmente no se hace tomografía de tórax de baja dosis. O sea, pacientes que ya han pasado de los 77 años o pacientes que no tienen un índice tabáquico tan alto, que lo empiezas a sospechar desde 15, pero las guías te dicen, si tiene más de 30, porque te saño, tienes que hacerle una tomografía de tórax de baja dosis anual para detectar a tiempo alguna situación. Y que eso, y que por eso en México nos está fallando mucho el detectar cáncer de pulmón y por eso en México hay mucha, hay alta mortalidad de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque ven al paciente por una diarrea, ¿no?, por ejemplo, y le preguntan y fuma y fuma y tiene más de 30 paquetes año y tiene 60 años. Sí, pero a veces no saben sacar el índice tabáquico. Está peor. No, fue de la pregunta a los clientes y luego no saben sacar el índice tabáquico. Sí, entonces ahí se está fallando como médico porque tienes que mandarle a hacer una tomografía de tórax de baja dosis. Uy, usted es súper fumador, yo sé que vino por otra cosa, pero hagas una tomografía por si acaso y un seguimiento anual y veo que no haya alguna, algún nódulo, algo que esté sospechoso de cáncer pulmonar. Porque ya cuando da síntomas el cáncer pulmonar es demasiado tarde. O sea, esta persona ya tiene metástasis por todos lados y es muy difícil. Y bueno, de hecho nadie se ha curado de cáncer de pulmón en un estadio avanzado. Sí, no. Solamente se curan los pacientes que tienen una detección oportuna, o sea, una etapa temprana de cáncer pulmonar. ¿Y hay algún estudio de sangre para diagnosticar el cáncer de pulmón? Porque yo he escuchado, doctor, que existe algo que se llaman marcadores tumorales. Me los hacen gratis en Chopo. ¿Eso sirven? ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, desafortunadamente no hay ningún marcador tumoral que nos ayude a detectar a tiempo cáncer pulmonar. O sea, incluso puedes tener algún marcador, este, puedes tener todos los marcadores tumorales negativos y tener muchas masas pulmonares cancerígenas. Y también ha pasado caso contrario, que hoy los marcadores tumorales salieron altos. Yo creo que es un cáncer y ves la tomografía y es una neumonía. Y no tiene nada que ver con cáncer, ¿no? O sea, es vidrio deslustrado viral. Sí, pero esos marcadores tumorales son por otra cosa. Investiga otra cosa, pero no es por el pulmón, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no se asocian. Ok, amigo. Oye, y ahora, otra enfermedad que atienden los neumólogos y que a veces a los mismos médicos no la diagnostican a tiempo, no inician tratamiento, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS. ¿Qué es el SAOS, amigo? El SAOS es una enfermedad en la que la persona tiene obstrucción de la vía aérea al dormir. Es solo al dormir. Ajá. Todas las personas que roncan puede ser que tengan apnea del sueño. Entonces, toda esta obstrucción que tienen en la vía aérea hace que disminuya la oxigenación cuando duermen, tengan apneas, o sea, tengan episodios en los que dejan de respirar. Y entonces, el paciente, aunque está durmiendo, no está descansando, pues no tienen un sueño reparador, porque todas estas bajas de oxigenación y estas apneas hacen que el cerebro se esté despertando, micro despertar, es porque el paciente no se da cuenta, se esté despertando y despertando y despertando toda la noche. Y esto rompe la arquitectura del sueño. No llegan a la etapa REM, la de movimientos oculares rápidos, que es donde soñamos, que es cuando estamos completamente en atonía y descansando. Que es la etapa también en la que se le sube el muertito. Ya lo has hablado, ¿no? Que se le sube el muerto. Ahorita vamos a hablar ahí, si quieres, de eso. ¿Y cómo puedo diagnosticar que mi esposo tiene SAUS? Porque yo vi un TikTok donde decían, tu esposo puede tener SAUS, ¿cómo se puede diagnosticar el SAUS? Principalmente con un estudio que se llama poligrafía, en el que se coloca un sensor como si fuera de puntas nasales de oxígeno, pero no es de oxígeno, sino que detecta el flujo que sale por la nariz. Y un oxímetro y una banda, un cinturón que se pone aquí en el pecho y que se coloca durante toda una noche. El paciente se duerme y al día siguiente se le quita todo este artefacto y se ven los registros que tiene. Y si tiene más de 5 eventos de apnea por hora, el paciente tiene síndrome de apnea obstructiva de sueño. Claro que hay distintos grados de gravedad, más de 5, más de 15 y más de 30. Y los pacientes que tienen SAUS grave y que dicen, no, yo no me quiero tratar, yo voy a roncar toda mi vida, tienen 3 veces más riesgo de evento vascular cerebral, 3 veces más riesgo de infarto, 3 veces más riesgo de, o 2 puntos y tantos veces más riesgo de demencia. Y sin olvidar lo más importante y la enfermedad más frecuente en este país, obesidad. No van a bajar de peso. Claro, porque no tienen la energía suficiente para... No, deja tú eso aparte, por la resistencia a la insulina, porque obviamente está muy asociado también a síndrome de ovario poliquístico. Oye amigo, ¿y cuáles son las banderas rojas de que mi viejo tiene SAUS? Las banderas rojas son, ronca, más fuerte de lo que estamos hablando tú y yo ahorita, más fuerte que una conversación normal. Deja de respirar en la noche, lo he visto y de repente... Y 3, somnolencia diurna. O sea, está durante el día, está cabeceando. Está el semáforo, cabecea. Es el típico caso del señor que va manejando y choca. Exacto. Entonces, para que si su marido... Ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero si usted o su marido se está durmiendo en el sillón, está roncando más fuerte y de pronto empieza... Amigos, llévenlo con el neumólogo o con el otorrino, ¿no? Lo pueden llevar también para hacer esto. Con el neumólogo, ¿qué pasó? Ok, bueno, no, 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 porque luego hay neumólogos. Es lo que digo, hay neumólogos que no les gusta tender SAUS. A ver, ¿a ti cuáles son las enfermedades que más te gustan tratar? La neta. La neta, la neta, estenosis tracheal. Sí. O sea, que se cierra la trachea y entonces tienes que... Abrir. Dilatar. Ajá. Bueno, lo intubas, dilatas, colocas un stent. Es mi procedimiento favorito porque el paciente tiene una mejoría inmediata. O sea, antes del estudio o antes del procedimiento está con estridor, obviamente, respirando por algo más chiquito que un popote. Y cuando despiertas y siente, se inspira, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho porque como que el paciente, no sé por qué, te quiere más. Sí, pues porque le resolviste luego, luego. No, porque aparte el SAUS ya se acostumbró, el SAUS, o sea, yo de hecho tengo pacientes con SAUS y luego es, pues yo no, yo vine por diabetes, doctor. ¿Y por qué no puedo bajar de peso? Señora, amiga, date cuenta. Pero obviamente no lo relacionan y no toman la conciencia hasta que justamente tomas el tiempo, una hora de explicarle y que se quede convencido de que realmente ese cambio, el mejorar el SAUS, el síndrome, las apneas, va a mejorar y va a tener un impacto en su hipertensión, en su diabetes, en su resistencia a la insulina. Pero creo que como no lo siente como que esté un estridor y da parte de las estenosis. ¿Qué otro procedimiento? O en condición médica. Los derrames pleurales, o sea, bueno, pero es que por ahí es más intervencionista, exacto. Entonces justo, justo a mí, por ejemplo, ves que hay intereses que les gustan mucho las cosas de cardio, que les gustan mucho las cosas de nefro. No es que las odie, pero no, yo soy más diabetes, síndrome metabólico, SAUS, o sea, todo esto, esta cuestión más de prevención, o que si se está en esta cuestión inicial en los primeros años, puede evitarse todas las complicaciones. Entonces, sí, yo por eso no veo pacientes ya con enfermedades crónicas, no, o sea, crónicas de mucho tiempo. Porque, como bien lo decíamos hace rato con el tabaquismo, ya son conductas que traen muy arraigadas. O sea, para que una persona con diabetes haya llegado al punto de perder la vista, o de ya tener esta enfermedad renal crónica en estadios avanzados, es porque de verdad la diabetes no le dio tampoco de un día para otro, o sea, viene de hábitos de atrás. Entonces, por eso es que decía hace un momento que a lo mejor hay neumólogos que no les gusta tratar. SAUS, ¿tú atiendes SAUS, amigo? Sí. Ok, para que también vayan con él. Para que vengan conmigo. Pero si un día necesitan un neumólogo y todo esto. Oye, ¿y cuál es el tratamiento del SAUS? El tratamiento es con un equipo de presión positiva. Ok. Hay unas charlatanerías que están ofreciendo por ahí. Ah, sí. Que es una cosita que se ponen aquí y te eliminan los ronquidos porque te avienta. O sea, eso no sirve para absolutamente nada. Necesitas un equipo que te ponga aire a presión porque se está obstruyendo la orofaringe, ¿no? Y obviamente aunque tú pongas oxígeno, pues se va a seguir obstruyendo. Y entonces lo que necesitas es algo que sople para que abra y ferulice la vía aérea. Entonces este equipo avienta aire a presión todo el tiempo. Y tienes que usarlo solo para dormir o al hacer siestas para que sea una siesta también reparadora. Y este equipo al principio puede parecer aparatoso. Pero ya después cuando, desde la primera noche que empiezan a ver que sí descansan muchísimo más. Se enamoran del aparato y luego ya pueden dejar de dormir con la esposa. Pero ya no dejan de dormir con el aparato. Ya no la besan a ella, pero sí besan a la mascarilla. Exactamente. Oye, ¿y más o menos lo tienen que utilizar de por vida? Hasta que lleguen a su peso ideal, que eso a veces es de por vida. Porque pues tú sabes que cuesta llegar al peso ideal. Pero hay muchos que ya llegan a un peso ideal, bajaron así muchísimo de peso, ya están mucho más fuertes. Entonces les haces a lo mejor una poligrafía respiratoria y tenían antes 47 eventos en una hora. Y ahora tienen a lo mejor 7. Dices, bueno, puede usar este, puede dejar el aparatito porque ya su índice de apnea y popnea, o sea el número de eventos que pasa por hora, disminuyó drásticamente porque usted bajó de peso, se puso su ejercicio y ya ha estado usted en su peso ideal. Que eso la verdad cuesta mucho y son contadísimos los pacientes que lo logran. Pero en el transcurso pues se acostumbran a dormir con el CEPAP muchas veces de por vida. Es un gran, de verdad que si usted tiene obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión y obviamente tiene menos de 5 años con todo esto. Pero si tiene SAOS marca la diferencia de manera muy importante porque aparte le da mayor vitalidad al día siguiente para hacer ejercicio. Como descanse está la persona mucho más centrada. Es decir, ok, si tengo, les mejora incluso hasta para la ansiedad. Y al mejorar la ansiedad. Mejora concentración, mejora todo. De hecho México es un país cansado porque ni siquiera se detecta tanto los pacientes con SAOS. O sea, hay médicos que no saben tampoco qué es SAOS, ¿no? No saben ni lo que es la obesidad. No se sabe lo normal de glucosa. De verdad amigos, tú le preguntes ¿cuánto es lo normal de glucosa en ayuno? Y no se lo sabe. Pregúntales y es el principal país con diabetes. Entonces, por eso es importante y lo malo es que no es que no, si no, si usted ya está roncando, si su paciente está roncando y está, mándelo con el neumolo o con el otorrino para que le haga una polisopnografía. ¿Cuál es el correcto polisopnografía o somnografía? ¿O cualquiera? Poligrafía, la poligrafía es el que se hace en el domicilio del paciente. Es mucho más barata, pero también se puede hacer polisomnografía, que también nos da información de lo central, que cuando haces apneas centrales, que eso ya es más en cardiópatas. Ya en cardiópatas ya mejor le haces polisomnografía para ver si alguna de esas apneas es central, o sea, el mismo cerebro como que bloquea la señal, no manda la señal. Ahí sí puede ser polisomnografía. Es mucho más caro. Pero casi no lo mandamos porque, pues, digamos que... Si no tiene el contexto necesario. Sí, de todos modos, si tiene apneas centrales, también le vas a poner un CEPAP. O sea, no hay un tratamiento para que el cerebro mande la orden. Lo que sí a veces es que hay pacientes que pesan 200 kilos, que no sabe si lo que necesita es un CEPAP o un BIPAP. Ahí sí se necesita una poligrafía dividida o polisomnografía dividida. Te ponen toda la polisomnografía, pero a la mitad de la noche, eso sí se hace en una clínica, no es en tu domicilio. A mitad de la noche te ponen un CEPAP para ver si eso te corrige las cuestiones de respirar. Porque sigue con las apneas, le ponen un BIPAP y ahora sí ya lo titulan, pues. Y entonces tú ya dices, mire, tiene que comprar un BIPAP, que es mucho más caro, pero lo necesita. Porque el CEPAP, aunque usted se lo compre y gaste sus 30 mil pesos, no le va a servir. ¿Cómo? Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuánto cuesta un CEPAP? Un CEPAP 30, 35. Pero, ¿aparte el oxígeno? Aparte... ¿O ya trae como el concentrado? Hay pacientes que no requieren oxígeno de inicio. Ok. Pero si el paciente sigue con somnolencia o sigue con síntomas, le puedes añadir oxígeno suplementario. Pero un BIPAP, por ejemplo, cuesta 70 mil. Ok. Uno barato. Entonces, pero hay veces que dicen, ¿sabes que me dijeron que un CEPAP? Sí, pero usted pesa 180 kilos, o sea, necesita... Más potencia. A lo mejor necesita más potencia, pero eso solo se sabe en un estudio, en una clínica donde... El sueño. Donde te titulan, exactamente. Oye, amigo, y ya para ir acabando, ¿cuáles son las vacunas que tú como neumólogo le recomiendas a los pacientes? Les recomiendo las vacunas, ahorita, influenza. Ajá. Influenza tetravalente, que bueno, puede ser la trivalente, que es la del sector público, o la tetravalente, que es la del sector privado. Ok. Las dos son muy parecidas porque te cubren contra las dos principales de influenza A y una de influenza B. Ok. La influenza B es como una influenza chafita. Ok. O sea, que no es tan agresiva. Ok. Entonces, la tetravalente tiene una extra de influenza B. Ok. Pero realmente cualquiera de las dos, mientras te cubran contra influenza A, funcionan... ¿Esa como cuánto cuesta? La de influenza te trae 1,200. 1,200. ¿Una sola dosis? Una sola dosis. Cada año. Sí. Incluso, bueno, a lo mejor podemos pasar el contacto para que vaya alguien de mi equipo, un técnico, a vacunar a domicilio. Si usted dice código Mr. Doctor, le da el 15% de descuento. Exacto. Sí va. No, sí va. O si supieras que ya ha venido con Eugenia. ¿Sabes quién es el primo que conociste? Sí, que conocí a su primo ahí en la carretera rumbo a Chalco. Ándale. Me contó hasta que su novia tenía un negocio ahí en Perisur y su novia lo dejó. Ah, sí, yo te digo, soy el machismocillo. Pues, ¿qué crees? ¿Que ya se juntó? ¿Ya regresó con ella? No. Ya la dejó. Ya se juntó y ya tiene un hijo. Ahorita está... Eso creo que también ya me lo había contado. ¿En serio? Sí, o no. O bueno, es que lo fui hace como medio año, yo creo. Más o menos. Pero bueno. Entonces, 1,200. Y ahorita viendo el capítulo su chava. ¿Qué? ¿Cómo que hace medio año? ¿Qué? 1,200, 1,200. ¿Qué otra bajuna recomiendas tú? Obviamente la de neumococo, que se debe usar... Se deben de usar las dos realmente, la de 13 y la de 23. Ok, ¿es a partir de cuántos años? ¿De los cuantos años se aplica? Es a partir de los 60 años. Se tiene que colocar... Si te vas a poner la de 13, al año siguiente la de 23. Y de ahí cada 5 años la de 13. Si te pones primero la de 23, al siguiente año la de 13 y de ahí cada 5 años la de 13. Digamos que la de 13 es la que se usa cada 5 años, pero sí tienes que haber completado una de la de 23. Ok. ¿Y esas cuánto cuestan? Esas cuestan como 1,500, 1,400. Se gastan más en sus uñas y en su tinte de cabello. Mejor regálenle a su mamá, ahora en Navidad, su vacuna de neumococo. Porque les andan regalando... Ay, que la licuadora, que el tinte... No. Mejor su vacuna de neumococo, la de 23 y la de 13. Sí, a lo mejor se la pueden poner, pero la efectividad no va a ser tanta. Es la de COVID, que están en México. Ah, la de Abdala. Abdala y la Patria, obviamente... No, pero la Patria todavía no está, nada más está Abdala y la de este... Y están poniendo la de Sputnik. Ajá. Están hechas a base de COVID original. Entonces, ya COVID original ya no existe. O sea, ya tenemos puras subvariantes de Omicron. Entonces, sí se la puede poner. Por la seguridad no pasa nada. Pero más bien la efectividad puede ser que no sea tan... Tan alta como esta. Es la verdad, no lo vamos a negar. Pero, usted si puede vacunarse, póngasela. No le va a pasar nada. Es que quien... Mire, póngasela. Se anda inyectando otras cosas que no funcionan. Que su auto-hemovacuna y puras ridícules que se andan inyectando. Entonces, póngasela de Abdala. De eso a nada, es mejor que se la ponga. Que no hay suficientes estudios, está bien. Pero, pues, también las maestras de las primarias no tienen los suficientes estudios. Si andan dando clases a los niños, usted póngase la vacuna. Y, este... La de COVID. La de influenza. Y la de neumococo. Estás como neumólogo. Pero ya saben que hay un buen... Sí. La de la varicela. La de BPH. Bueno, vamos a hacer un capítulo especial con vacunas. Oye, amigo. Y algún... Algún mensaje final que te gustaría dejarle a la población en general. Tú como neumólogo. Que digas, esto me gustaría decirles. Porque a veces son bien ridículos y no hacen caso. Sí. Bueno, principalmente hay que mantener las casas ventiladas, bien ventiladas. Usar cubrebocas en lugares públicos. Siempre es efectivo el cubrebocas. De hecho, gran parte de los virus que estaban escondidos durante toda la pandemia era porque todos estábamos con cubrebocas. Entonces, había cero contacto con esos virus. COVID-19 porque era muy escurridizo y encontraba la forma de contagiar, digamos, ¿no? Pero todos los demás virus estaban por los suelos. También por el uso de cubrebocas. Se suelta el cubrebocas y se van hacia arriba todos. Entonces, ventilar las casas, cubrebocas, alimentación, descanso. Son las cosas que funcionan. Evitar humos, evitar polvos. Con eso sus pulmones van a estar muy sanos. Y sin olvidar 45 minutos exacto. ¿Así que? 45 minutos diarios de ejercicio mínimo. Sí. Mínimo ejercicio cardiovascular, HIITS, TABATAS, ejercicio de fuerza. Todos los días. Hagan 90 minutos y pueden todos los días. ¿Qué otro mensaje, amigo? Básicamente. ¿Y qué otro? Pues nada, ¿ya viste cómo no lo apachurraste? No, porque no me preguntaste algo tan intenso. Ahí está. Ya estaba yo a punto. Ay, Dios mío. No, si tampoco se trata de balconear limitado. Si no, luego ya no vuelve a venir. No, 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 no. De todos modos, déjenos en los comentarios qué otras preguntas les gustaría hacerle a Iván para que hagamos un live y hablemos sobre esos temas. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, amigo? Como doctor punto Iván Juárez Neumo en Instagram. Ok. Y doctor punto o DR punto Iván Juárez Neumólogo en Facebook. Ok. De todos nos van a quedar en la caja de descripción o en el primer comentario. Para que lo vayan a seguir y le hagan todas las preguntas. Recuerden, si usted se quiere poner a alguno de estas vacunas o a su mamá o a su abuelita, diga, código de descuento Mr. Doctor. Yo vi el podcast con Mr. Doctor, que no está patrocinado, pero pues para que vean, que vayan a seguirlo y vayan a darle. Gracias. Este, y pues cuídense hasta ahí, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias. Listo, amigo. Ya no, ya ves, ¿no? Si le das al toques, toques. Allí en las ferias de Santana y de San Martín, si se dan. A ver, vete. A ver. Toma, a ver. Agarra este. Yo le agarro este. Pero déjate, déjame bajarle, porque si no luego empieza. Toma. No, empieza desde abajo. A ver, dale. Si ya te está marcando. ¿Si no estás grabando? Sigue, sigue, marca, sigue, sigue. A ver. Ahí está, dale, dale. No siente nada. Ahí está. ¡Oh, la ver! ¿Llegamos hasta el 9? ¿Hasta el 9? Es que está haciendo cortocircuito. No, madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?